El diálogo a la deriva es la portada de hoy del correo, ¿no es cierto? El presidente dice que se va a juntar con el presidente del Congreso para no dialogar, para decirle eso, quiero cerrar el Congreso, quiere cerrar el Congreso, ¿por qué? Porque no puede gobernar, porque el sector salud no puede comprar ni reactivos, ni vacunas, ni incubadoras. Por eso que el CEDURO de educación está dedicada a la señora a venderle pornografía a los niños y no hacen lo que tienen que hacer, capacitación, infraestructura, inmuebles, materiales, equipos para mejorar la capacidad de enseñanza de los profesores y que los niños evidentemente se nutran y puedan tener instrucción y razonamiento, matemático, breval, espacial, para ese es el colegio, tampoco lo hacen. Y el tipo dice, quiero cerrar el Congreso, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Mono temático, ya no tiene otra Martincito. Seis de la mañana con cincuenta y siete, esta es la nota al respecto de Combater for Will. El presidente desde Chachapoyas ha admitido que el adelanto de elecciones no resuelve los verdaderos problemas del país. Lo que no se hizo en ciento noventa y ocho años de vía republicana no se puede hacer en un año. Sin embargo, para vizcarra las elecciones es una oportunidad para sacar a los corruptos de la administración pública. Que si trabajamos con transparencia, con honradez, ubicando a los corruptos y sacándolos de la administración pública, que tanto daño han hecho. Mientras el presidente apoya a su caballito de batalla en la voz popular y otra vez en los gobernadores regionales, hace presión para que el Congreso se ocupe del tema. Así, alcaldes, gobierno regional, gobierno nacional, trabajamos juntos, nadie nos va a poder hacer retornar el camino emprendido. Por eso este gobierno se ha preocupado de presentar al Congreso de la República reformas para que mejore la justicia, reformas para que la política sea más representativa de la población. Para otros miembros del Ejecutivo, como el ministro del Interior, Carlos Morán, el adelanto de elecciones seguirá en pie pese a cualquier nuevo cuestionamiento contra el presidente. Y yo me pregunto, una persona que tiene la conciencia tranquila, ¿podría él voluntariamente pedir que se recorte el mandato presidencial sin y por consiguiente también su inmunidad? Eso, ese hecho, ya pinta de cuerpo entero cuál es la calidad moral del presidente de Ricardo. Desde el Congreso, al menos hoy, no ha habido respuesta para Vizcarra. El presidente del Parlamento, Pedro Leichea, compartió misa con el mismo ministro. Por el día de Santa Rosa de Lima, pero más allá de las fotos protocolares, no dio declaraciones. La pregunta que los periodistas esperaban hacer era sobre la publicación de la revista Hildebrand en sus 13, que hoy denunció que se estaría cocinando lo que algunos llaman la operación vacancia. La revista no presentó una prueba, solo una fuente del fujimorismo. Según ellos, una prueba de su denuncia son los recientes indicios que se han encontrado contra el presidente en el caso Chinchero. Pero los enfrentamientos y las voces de vacancia no son los únicos problemas del gobierno. Ayer se hablaba de la posibilidad de que Daniel Salaverri reemplace a Salvador Densolar en el premianato. Ayer mismo lo desmintieron y hoy se reafirman. El gabinete está más unido que nunca. Pero sin embargo, Salaverri igual volverá. Pero al parecer, como candidato presidencial, el expresidente del Congreso ya anunció su nuevo proyecto político. Lo hace al lado del partido Vamos Perú del exalcalde del Callao, Juan Sotomayor. Por haber tomado la decisión que pueda luchar contra el afán, que puede estar viviendo y apostar por un nuevo proyecto político en donde hemos coincidido en la visión que tenemos de lo que queremos hacer, no solamente por nuestra región Callao, sino por nuestro país. Salaverri se sentía en su salsa cuando los asistentes le decían lo que tanto parece gustarle oír. Así vamos con la política nuestra y nuestros políticos. Ni por feriados religiosos descansan. Cuatro Coca-Colas para que almuerces o cedes con toda tu familia. ¡Pasa la voz! Solo tienes que ingresar al Facebook del PNO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PNO Digital en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.